Se llevó a cabo el noveno encuentro provincial de cadetes en la localidad de Murphy. La actividad se desarrolló del 11 al 13 de octubre. De nuestra ciudad participaron dos coordinadores y 10 cadetes de entre 10 y 17 años. Compartimos sus testimonios acerca de esta enriquecedora experiencia. Mi nombre es Esmeralda, soy coordinadora de la Escuela de Cadetes. Bien, fuimos invitados a lo que es el noveno encuentro provincial en la localidad de Murphy. Donde participaron 43 escuelas de cadetes de varias localidades. La verdad para mí es muy gratificante que tantos jóvenes se unan para un mismo propósito. En donde se lleven a cabo tantas actividades. En donde se pueda fomentar lo que es el compañerismo, lo que es el trabajo en equipo. Más que nada para ello también lo que es la convivencia porque estuvimos tres días. Así que bueno, acá. Acá de Cañada, ¿cuántos fueron aproximadamente? De acá fuimos 10 cadetes. ¿Y de qué edad son los que participan? Los chicos que participaron fueron de 10 a 17 años. Bueno, vamos a conocer algunos de los cadetes. ¿Tu nombre? Ronela. Bueno, contanos. ¿Es la primera vez que participás de una actividad de estas características? Sí, de tal magnitud no. Es la primera vez. Ya esta es la última, pero la disfruté y fue una gran experiencia. Es la última, me comentabas porque ya después, ¿cuál es el siguiente paso que vas a ver? El siguiente paso es ser aspirante, ya para paso bombero. Y contanos, ¿cuándo comenzaste? ¿A qué edad comenzaste a participar de la escuela de cadetes? Comencé a los 16 años. Fue una experiencia que no me la esperaba. Vine acá sin expectativas, es decir, vengo y pruebo y me quedé. Me quedé gracias a los encuentros que tuve a lo largo de este año. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Porque hay alguien en tu familia o sos la primera? Soy la primera, tenía un primo acá, le pregunté si podía venir y fue una gran experiencia, la verdad. Y me encantó. Es algo que les recomiendo y vengan acá sin algún perjuicio o algo de decir no. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Bianca. Bueno, ¿cómo viviste esta experiencia? Muy lindo. A pesar de la lluvia, no hizo que lo disfrutáramos. ¿Fueron tres días de lluvia o algunos zafaron? No, el viernes estuvimos bien y bueno, después el sábado y el domingo llovió. ¿En tu caso es la primera vez que participás de un encuentro así? No, no es la primera. Ya tuve un par. ¿Y cómo viviste esta experiencia? ¿Qué tipo de actividades les hacen hacer? Y depende. Más todo tiene que ver con los bomberos. Esta vez hicimos como si fueran grupos para que nos conozcamos con los otros cadetes. Y bueno, ahí hicieron varias actividades de buscar. ¿En tu caso por qué comenzaste? Porque mi papá es bombero y desde muy chiquita, desde que nací estuve acá adentro y me llamó la atención y quería. Así que arranqué y bueno, y acá estoy todavía. Felicitaciones. ¿Tu nombre? Agustín Villalobos. Bueno, y contanos, ¿cómo viviste esta experiencia? Bien, lindo. Estuvo muy lindo el encuentro. Ya he ido a varios. Y sí, la pasé bien. A pesar de la lluvia, como dijo Bianca, sí. ¿Y en tu caso por qué comenzaste? Comencé porque casi toda mi familia estuvo acá y bueno, empecé prácticamente con la misma edad que ella. ¿Ahora cuántos años tenés? 16. Empecé casi a los 8 años, 7 por ahí. ¿Y en la escuela de cadetes cuántos años son? Y son varios. Creo que hasta los 17 que ya pasás aspirante, que es un curso, que es un año de curso y después ya te recibís a bombero. Felicitaciones. Murcia. ¡Partimos! ¡Suscríbete al canal!